Música 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 que esta en la zona y se siente muy bien estos son temporales que lo vean aquí que no se siente que no se siente porque sólo se siente y se siente que se siente como un gran carnazo y donde todo se siente y este es que sólo se siente que no se siente y el agua es solo de la ruta no sé si lo haces en el video o no hay algo que hay que probar con el chalde La ciudad de Guadalajara ¡Gracias! Es el Nubarstab, se puede hacer un poco de agua. El Chobelstab, donde se puede ver el Regen. Sele una arena. Supongo que no se puede ver. Gracias.